La investigación continuará en tres etapas posteriores a la toma de muestras inicial. El próximo 2 de junio se obtendrán muestras de suero sanguíneo para estudiar títulos de anticuerpos. Este es un estudio que va a permitir conocer la circulación viral que ha tenido el SARS-CoV-2 en nuestra población y de manera general también va a permitir conocer quiénes son aquellas personas que han tenido la enfermedad de manera sintomática y que no han llegado a los servicios de salud por una razón o otra. Y conociendo el nivel de anticuerpos que tienen las personas, vamos a saber entonces si realmente estuvieron expuestos a la enfermedad. Y de eso se trata el estudio, es decir, conocer el nivel de anticuerpos que tienen las personas contra el virus de SARS-CoV-2 y si desarrollaron o no la enfermedad por COVID-19. Aquellas personas que fueron seleccionadas en la muestra y que ya firmaron su consentimiento informado de participar en el estudio tienen el compromiso de estar con nosotros hasta que se realicen los cuatro cortes. Cuba es el primer país en el área de las Américas que realiza el estudio de cero prevalencia y prevalencia a la COVID-19 por la fortaleza de su sistema de atención primaria y las experiencias acumuladas en las investigaciones poblacionales. Boris García Cuartero, Noti Sur.